Se llama Pular, aquí había niños Pular, indio, un campo de libertad. Sí, mami, impresionante cómo es esto. Sí, mucho, sí. Se dice de todo. No se iba a transparentar en las cosas. Sí, mucho, sí. 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 Sí, mucho, sí, mucho, sí. Sí, mucho, sí. ¿Qué es la cuchara? Ahí se ve bien. Ahí abre bien la boca. Mira. ¿Listo? Sí. Ahí está grabando. Bueno. ¿Cuánto es? 700 gramos. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Para tengo el cambio? Sí. Nothan rápido. y agradecerle a su literature, ponerte al dates deее. No, 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 no. No, igual. Igual es lo que pasa que esta debe estar pinchada de otro lugar donde le duele. Ah, capaz. ¿Está ahí voy a? Sí, 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 debe estar más adentro. ¿Dónde está? ¿Listo? ¿Dónde voy a probar esto? Eh... Esto empieza en mayo, más o menos. No, en varios. Y esta no. La otra derecha. La otra derecha. Aquí está. Ajá. Esta es hembra. ¿Ves la boca? Ajá. Es redonda. Es alargada. Es alargada. Es alargada. Y, a medida que pasa el tiempo, esto se le deforma y se le hace el gancho con el palmojo. Sí, con el palmojo. Sí, con el palmojo. Este, vos tenías un caballo, vos buscaste el piso. Sí. Hazle el palmojo. Dejás que lo que está más brillo. Yo la mojo y queda bien brillosa, ¿no? Ajá. Ustedes dicen, no, está bien, pero para mostrar el tamaño. La otra derecha. Gracias. Zimb